Les presentamos lo nuevo de Cumbia de la Cruz, Te Soñé Soñé que estabas a mi lado, a mi lado en la habitación Soñé con tu cuerpo bonito y tu besa de sol a sol Te soñé Te soñé Estabas hermosa de blanco sentada en aquel sillón Hermosa por dentro y por fuera siempre destilando amor Destilando amor Y me encanta, dice No quiero olvidar esos besos, no quiero olvidar los abrazos Quiero tenerlos aquí dentro, al dentro de mis sentimientos Y cuando todo va, me volveré a soñar Mi amor Y no, 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 no Estabas tú y yo, los dos completos con mucho amor Estabas tan destinada en tu vida que no puedo estar sin ti No puedo ser feliz, me quedo sin razón Te soñé Enamorado es amor infinito, amor que no termina así Amor del pueblo, amor del verdadero que no tendría su fin No puede estar así, no sino más sin ti Y los románticos lo cantan bien fuerte esta noche Muchísimas gracias por esta banda Y dice Y los aplausos enormes para todos ustedes